Ponga atención a estas imágenes. Emocionado y eufórico, el panameño Luis Concepción baja del cuadrilátero y va directo al vestidor de su rival David El Tornado Sánchez. Porque minutos antes, el Nika Concepción le da la golpiza de su vida. De verdad, Frank, fue un placer venir a venir contigo, de verdad. No, no, muchas gracias, el Nika de Vera. Muchas gracias, el Nika de Vera. No, no, ya sabes, p'o. Te esperamos allá en Panamá, para la revancha. Creo que sí, creo que sí. Que no está mejor preparado, hermanito. Para que sepa, para que te entrenes bien, 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 porque... Que... Ya, c******, no te despides, ya, tienes que pincarse, ya. Va a tomar un par de... A ver, yo brico a gallo y tú no sé qué, la sienta de pinza. Un par de pinza y ya. Una semana solo. Ah, está bien, está bien, está bien. Porque te vale el fruto. Es la imagen del respeto entre rivales a muerte, porque desde el primer round, el Tornado mexicano prueba el poder de la derecha del retador panameño. Está arrancando la partida y así lo recibe. El Tornado con la mano derecha lo depositan de cara a las lámparas. Durante 10 rounds, el Nika le pone una golpiza. Toda la mano derecha que ha soltado ha llegado al destino y la mano izquierda vuelve a conmover al Tornado Sánchez, que milagrosamente va a llegar a la otra esquina. La sangre corre en la esquina del Tornado y hacen de todo para volverlo a la vida. Mete ya para buscar distancia. Vuelve contra el abajo, vuelve contra arriba. Le pueden parar la pelea al Tornado. El corazón te va a quebrar. Pero en el décimo capítulo, de nuevo cae a la lona. Mientras su esposa rompe en llanto, porque no puede creer lo que sus ojos ven. La esquina del mexicano decide no dejarlo salir a pelear el onceavo round. Ya no, ya está bueno. Ya, ya, ya. Y el Nika panameño festeja como loco porque esta es la victoria de su vida. ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! ¡Viva adelante! Pero en el recuerdo quedará por siempre la humildad del nuevo campeón panameño por venir a buscar él mismo a su oponente caído en el rinco. ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! Desde Hermosillo, Sonora. Abraham Rodríguez, Azteca Deportes. ¡Viva el partido! ¡Viva el partido!